Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon raros y donde encontrarlos Hemos volado hasta la ruta 17 en... en... en Akala No, no quiero que evalúes mi Pokédex Vale Vale, hemos viajado hasta aquí Eh, perdón, en Ula Ula, no en Akala, en Akala es donde hicimos el anterior Hoy va a tocar Ula Ula, vale, y mañana, mañana Cuando llegue el día, el próximo vídeo será en Pony, vale Eh, hoy vamos a atrapar 3 Pokémon que van a ser, el primero va a ser el más difícil que va a ser B-Sharp El segundo va a ser Absol y el último será Manetrick Pero Manetrick si estáis en la versión Ultra Sol será Hundum, vale, depende de la versión en la que estéis Eh, mira, vamos a hacer zoom Eh, tiene que ser en, eh, la hierba seca, vale, para que salga B-Sharp Así que vamos hasta allá Y tiene un 5% de salir Así que vamos por aquí Uy, por aquí no El torito Y vamos a ir aquí, vale En la de la roca, en esta mismo, porque sí Porque sí, porque va a salir a la primera B-Sharp, estaría bien, eh Y nada, aquí, eh, también está Scraggy la verdad es que pensé en ponerlo Porque creo, si no me equivoco, en Pokémon Sol no salía Pokémon Sol y Luna es de Ultra Sol, Ultra Luna Y quería ponerlo por eso, pero me ha parecido mejor poner los otros dos Puesto que Scraggy es bastante fácil que te salga Tiene un 20% de salir No como, eh, B-Sharp que solo tiene un 5% Y luego, mira, ahí está Lo hemos, hemos conseguido bastante, bastante rápido, eh A ver si, si hoy va a ser el día de la suerte Voy a pegarle falso tortazo, aunque sea poco eficaz A lo mejor no le llego, bueno, le saco casi 70 niveles A lo mejor sí que le dejo un PS, no lo sé Casi Garra metal, vale Realmente vamos a tirarle ya la Ultra Ball Por cierto, si hay alguna, alguna duda Ya atrapé al rey Giga Saini Quien no lo, quien no sepa esto Es porque no es de, de Twitch Os veré en Twitch para que os enteréis Hay clips, podéis directamente entrar en Twitch Lo tenéis ahí abajo, el canal de Twitch Y ver los clips y entenderéis de lo que, de lo que hablamos Y para los que no, pues eso Que sepáis que ya lo tengo Atrapado, vale Después del fight Bishar, por cierto, llama a Pauniar de ayuda Lo cual es un poco extraño De hecho podríamos atrapar un Pauniar Y no atrapar al Bishar O bueno, da igual Voy a pegarle un hoja aguda Pauniar, que va a morir Y a ver si el Bishar se deja Si no, cambiamos a Brilum Y que lo tengo aquí, le pego un Spora y ya está Me gusta bastante Deciduay, creo que es mi Pokémon favorito Para ir a atrapar Porque tiene el falso tortazo Y aparte, la mayoría de ataques no le afectan Con Rey y Gigas, por ejemplo, solo le afectaba el Rayo Confuso Ha sido muy, muy fácil atraparlo Muy, muy fácil atraparlo Y en este caso, pues igual La tercera, creo que ha sido la segunda Bishar O sea que ha sido muy, muy fácil Pero este tiene el doble de probabilidades de aparecer Tiene un 10% Ahí es, básicamente aquí No estoy seguro de si este lo traje En la serie anterior En la de Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero... Pero creo que no No estoy seguro Y nada, es aquí, simplemente Y a esperar A que salga Absol Que tiene un 10% Uno de cada 10 Pokémon Deberían ser un Absol Entonces, pues es bastante sencillo Que aparezca Bastante, bastante sencillo No creo que haya que hacer corte Pero bueno, en el caso de que haya que hacerlo Pues se hace Te voy a comprobar que era aquí Sí En Tapu Villach Tanto de noche como de día Uy, espera, aquí pone Sol y Luna No me está saliendo el de Ultrasol y Ultraluna Lol Aquí, por eso Aquí sí 10% sigue teniendo No cambia Snorun también Snorun tiene un 20% Sale por aquí Y Bulpix o Sandriuk Dependiendo de la edición Pues un 10% también Luego, en el caso de que llueva Pueden llamar a Cashform y tal Todo eso ya lo expliqué la otra vez Mira, aquí está el Snorun Que tiene un 20% El Pokémon que pasa mucho frío Que está como Muy abrigado En plan Está como Como yo con la bata En invierno En plan En realidad no Porque vivo en Alicante Aquí hay mucho frío Aunque ya se me ha metido el frío en el cuerpo Que flipas Bueno Presiento corte Espero que no La verdad Con lo rápido que ha salido Bishar Que en principio era el difícil Espero no tener que hacer corte para esto Pero Pero me da que sí Me da que sí Voy a orientar un poquito más Y a ver si sale Sale Absol Absol Sale Absol Absol Porque el último Debería ser bastante Bastante fácil Manetrik O Hundum Debería ser bastante Bastante fácil Bastante sencillo Bastante sencillo Pum 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 Peliper Madre mía Absol Por favor Amigo Absol Ven aquí Por favor Un poquito de suerte No me vendría mal Madre mía En Pony Creo que ya empezamos Con las pescas Creo que ya empezamos Con las pescas Qué pocas ganas Qué pocas ganas Cursos Snorund Snorund Otra vez Snorund Amigo No eres hoy No eres el que busco hoy Estos no son los androides Que buscas Estoy buscando a Absol Absol 10% no debería ser tan descabellado Que saliera Ahora Vale chavales Como No sale Porque no me está saliendo Aparte de aquí También sale Simplemente tenéis que venir aquí Vale Y aquí tiene Un 20% De salir En esta hierba Vale Es un poco más fácil De conseguir Realmente Pensaba que tenía también Un 10% Pero lo he mirado Y digo como no sale Pues fui a ver si en la otra Tiene un poquito más Y tiene un 20% De salir Quieres que no No es mucho más Pero ya es algo Vale Debería salir tanto de día Como de noche Eh Así que Bueno Vamos a intentarlo aquí Porque eso En el otro lado No salía ni a la de 3 Así que A ver si nos sale aquí Y terminamos Un poquito antes Y aquí está Absol Menos mal Porque 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 Está mucho rato En el otro Y para un 10% He tenido muy mala suerte De hecho aquí Con un 20% He tenido incluso Un poquito de mala suerte Pero no tanta Vamos a pegarle Un falso tortazo Lo dejamos a un toque Tiramos la ultra ball Y ya vamos A por el último Pokémon Está doble equipo Ultra bola Tu doble equipo No servirá Para esquivar Mi ultra bola Uno Sacamos Abrilo Y le pego El spora Uno Dos Tres Se escapa En serio Doble equipo Que pesadito eres Eres un poco pesadito Ahora que tiene dos doble equipos No se si me renta Ni sacar Freelon Para hacer spora Que todavía me pongo a fallarlo Y nos tenemos aquí Media vida Uno Dos Tres Y ahora Atrapado a Absol Ya tenemos aquí Otro Pokémon raro Y ahora vamos a por Manetrick Que tiene un 20% Debería ser bastante Bastante fácil Enviarlo a la caja del PC Y vamos a hacer Vuelo A el sitio Que mejor nos pille Que viene a ser Viene a ser Aquí De hecho Esto es la ruta 12 O sea que Perfecto Perfecto Por ejemplo En este mismo sitio De la ruta 12 Debería Aparecernos Manetrick Vale En el caso de Pokémon Ultraluna En caso de Pokémon Ultrasol El que debería Aparecer Sería Eh Hundum Vale Tiene un 20% Madbray 30 Graveler 30 Y Torkoal 20 Vale 20% Tanto Hundum Como Manetrick Recalco Según la edición Graveler de Alola Ah si Mira Me salió un Graveler de Alola Shiny porque si Es verdad Creo que fue un Graveler de Alola Shiny Y en Pokémon XI Entrenando Me salió un Graveler Shiny También Y uno más Es verdad No hace tanto Que me salieron Shiny random Porque si Estaba pensándolo Antes Y no hace tanto ¿No? Madbray Adiós Pingo Adiós Pongo Chocó Chocó Y aquí está Manetrick, el último Pokémon de hoy Les ha costado A los fáciles y el difícil El que podríamos haber estado todo el rato salido a la primera Vaya trolls Toma falso tortazo, espero que no tengas nada para matarte Amigo Rastreo Vale Arrow identificado y Manetrick Pide ayuda de otro Manetrick Solo puedo llamar a otro Manetrick Ahí está No quiero hacer cadena de Manetrick Así que por favor No lo intentéis El nuevo es este Electricidad estática Vale, bien No llama a nadie Así que Atrapado Y tercer Pokémon de hoy Este se va a atrapar a la primera Confío en ello Así que lo dicho Igual, exactamente igual que Manetrick Es Jundum Vale, es exactamente lo mismo Pero en distinta edición Esta es la versión de Ultraluna Si tenéis Ultrasol El que os saldrá será Jundum Así que bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos vuestros colegas Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau